que vamos a recibir en nuestro programa, nos vestimos de gala, ponemos las banderitas y todo. Mi querida Karen, por favor. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Oye, qué bien te escuchas, qué bien te ves, qué bien te oyes, qué bien todo. Bueno, Karen, yo les voy a contar un poquito a ustedes muy rápido. Karen es enfermera, y es una persona muy especial en todos los sentidos. Entonces, bueno, ¿es una computadora? No. ¿Puedes darle un poquito a la cámara o acercarte un poquito? Ahí, porque queremos verte más alta, más alta. Perfecto. Ah, estamos perfectos, ya. Bueno, el tema es que Karen tiene una particularidad que yo sé que no es una excepción. Hay muchas enfermeras en Miami, en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo libre, que aman su trabajo, que hacen las cosas bien. Pero cuando tú le preguntas a cualquiera que vea la propaganda en Cuba, te dice en el capitalismo, nadie hace empatía con nadie. Yo a mí me decían en la universidad, en la UCI, que aquí se caía una persona en el suelo y se moría y se lo comía la saura. Nadie lo ayudaba. Y entonces, bueno, he conocido personas que han sido atendidas por Karen y hay una coincidencia entre ellos, que todos dicen, y más en el contexto tan grave del bicho chino y todo, le decimos a eso el bicho chino, porque el YouTube no censura, que lo que lo salvó no fue tanto la medicina, ni los aparatos, ni el hospital, que es un hotel, ni todo eso, sino algo más. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese algo más en libertad, en capitalismo, en todo. Pero cuál es el extra que le pone Karen a sus pacientes que tiene un índice de sanación y de recuperación que es impresionante. Vamos a ver antes de empezar. Bueno, Karen, perdón, que no te dejo hablar. Saluda ahí un poquito y eso para ver un videíto sorpresa que yo te tengo. Sí, efectivamente. Yo siempre trabajo, pero lo primero que yo pongo es con mis pacientes el amor, el tiempo de dedicarles, de saber qué es lo que realmente necesitan, porque a veces no solo es medicamento, 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 sino también ponerles un poquito de atención. Hay pacientes que están tristes porque llevan tiempos ahí y la ansiedad los están matando y a veces con un poquito de más que ni siquiera te das cuenta, haces mucho más que si le pones un montón de medicamentos. Solo amor, amor. Una vez se me para un médico al lado y me dice, se queda así, mira el paciente, los vitales. Nosotros estamos en ICU con los vitales de los pacientes en un monitor bien grande. Tú entras al cuarto y tú ves el monitor. Sabes cómo está el paciente, aunque esté dormido. Tú sabes, ya cuando tú llevas tiempo trabajando ahí, ya tú llegas a conocer lo que tiene el paciente sin tener que hacerle vamos a ningún laboratorio. Tú sabes exactamente todo lo que está, cómo se siente, si es ansiedad, si es que de verdad tiene una taquicardia, lo que sea que tenga, tú lo vas a saber por el monitor. En este caso, el médico se para ahí y me dice, el paciente le llevaba siete meses en terapia intensiva con medicamentos para subirle la presión y cuando se para, no tenía un medicamento puesto. Y me mira y me dice, ¿qué hiciste para quitarle los medicamentos? Porque este señor lleva aquí siete meses con todos esos medicamentos. Y yo le digo, amor. Y ese empieza a reír, pero efectivamente, cuando él está entregando el turno, él le dice a la semana doctora, no sé qué hizo la enfermera, dice ella que es amor. Pero resolvió, pero realmente lo soluciono. ¿Y cómo le fuiste quitando eso? Yo siempre trato de darle lo menos posible, porque a largo plazo sí sabemos que esos medicamentos causan problemas en el paciente. Yo cuando llego hago cosas más al paciente y no me preocupo tanto por las medicinas. Para estabilizar los vitales, siempre a veces piensas que vas a ganar, que vas a perder mucho tiempo haciendo esas cosas que parecen mínimas y realmente son las cosas que más cambian y con las que más se estabiliza el paciente el resto de mi shift. Por ejemplo, yo llego y lo primero que hago es higiene. Lavarle la boca, peinarlos, bañarlos, lavarlos y tratarlos de hacerlos sentir que están cómodos. Cuando ellos se sienten cómodos, créeme que le baja la tensión, empiezan a relajar. Además de eso, empiezan a confiar en ti. No es lo mismo que ven un enfermero a nada más ponerte medicina a tocarte. Cada vez que te despiertan, tú te pones tensos de suelo, el heart rate, el oxígeno te baja y uno se pone muy tenso. Sin embargo, cuando ellos confían en ti, tú los puedes mirar al revés y ellos con la madre sonrisa. Ok, lo que tú digas. Entonces esa es mi técnica, es conectar con los pacientes, conectar con ellos primero que nada. Y le vas poniendo según lo demanden. Pero si tú ves que está estable, no es que vienes con el cóctel por el por el libro y le dices métele todo por ahí para adentro. Al contrario, yo bajo lo más que pueda, aunque esté en el límite, porque tú puedes dejar un safe range donde con esto no le va a bajar la presión, no te vas a llevar un susto. Y tú puedes sentarte a documentar en lo que no va a estar en un safe range. Sin embargo, está la otra manera que tú bajas y te pones en el límite donde es bien peligrosa para ti, porque si te desconcentras dos segundos, puede bajarle demasiado. Pero en ese momento yo es que voy subiendo según él va necesitando. Esa es mi técnica. Alguna vez leí Karen y tú que tienes más experiencia en eso seguro dirás que es así o no, pero leí en algún libro que todos, todo lo que necesitamos para recuperarnos está en nuestro cerebro, está en nuestra mente, pero no todo el mundo lo como que lo sabe dominar. Pero si alguien logra sacarte esa fuerza que tú tienes, he oído de casos de personas que tienen un granito que es una bobería y dicen ay Dios mío, esto es un cáncer, esto es un cáncer y se convierte en un cáncer. Y otros que tienen uno que sí es canceroso y han dicho ay me a mí no me mata nada. A mí es que eso no es y tienen una positividad, una cuestión, una confianza en sí mismo y el cuerpo activa unas cosas que nadie entiende y logran superar enfermedades y cosas. Cuando tú conectas, como tú le llamas con los pacientes, me he dado cuenta que conoces, te cuentan de su esposa, te cuentan de sus hijos, hablan contigo, sobre todo en este año tan perverso en el que nadie se le podía acercar a los pacientes. La enfermera era toda la familia. ¿Tú has encontrado mejoría en que un paciente encuentre con quien hablar? Inclusive al contrario también. Hay veces que tú como enfermero no solamente escoger el teléfono y decirle si está bien, el hospital es tan estable o empezar a hablar como si tú fueras un médico y ellos se quedan como que los laboratorios son y ellos se quedan como ok, pero no saben nada. Yo trato de que yo siempre vinculo con la familia mucho porque así me ayuda a conocer lo que hay detrás del paciente. Ah, tú hablas con la familia también. Claro, porque tú ves un paciente, pero ese paciente es papá, puede ser tío, puede ser esposo, puede ser hijo, son mucha gente que está preocupada por ellos y a lo mejor lo dejaron en emergencia y no han sabido nada de ellos, solo han sabido que se han complicado, que le han hecho esto, que le han hecho esto, que le han hecho ya, pero en esta, por ejemplo, en el tiempo que estuvimos con COVID, los familiares no podían entrar al hospital y ver a sus familiares. Yo me acuerdo que yo tuve un caso, una paciente, un paciente, Omar, él entró con COVID, muy complicado, era un señor muy fuerte y muy saludable antes, de hecho hacía como cosas de alto riesgo y todo esto. A la mujer le impactó que el esposo estuviera, lo tuvimos que anular y ponerlo en la máquina de ECMO. Y la mujer estaba muy impactada, era su alma, es más, ella me dijo que había hecho una promesa que iba a dormir en el sofá hasta que él no volviera a la casa. Y ella hizo un vínculo conmigo tan lindo, tan lindo, tan lindo, porque yo le decía, mándame fotos, yo le di mi teléfono personal para hacerle FaceTime, para que hablara con él, aunque él estuviera sedado. Porque me parecía muy importante para los dos, yo dije, esto para mí es muy importante. Y había trabajadores, compañeros de trabajo que me decían, esa es tu intimidad, no puedes darle el teléfono a los familiares, a los pacientes. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mi compasión me satisface mucho más que mi intimidad. Yo sí lo voy a hacer, porque realmente me parece que me llena más, me llena mucho hacer esto. La cara que yo veía de la tranquilidad de la mujer cuando ella podía ver a su esposo, para mí era muy satisfactorio. Cuando yo empecé a quitarle la sedación a él y todo esto, igual le ponía videos de la purri, que era como su nietecita, le ponía fotos de su familia, le hablaba de la mujer, le decía, Candy te está esperando, tienes que ser fuerte, tienes que relajarte, porque si tú estás quitándole la sedación a un paciente y él se empieza a despertar mucho, vas a tener que volver a sedarlo. Todo el proceso va a ser más largo y yo trato de involucrar a los familiares, a que ellos me ayuden a despertar al paciente y poder y poder que ellos cooperen también conmigo para poder avanzar rápido. Si no, me demora mucho más el proceso. Él duró alrededor de 12 días en ECMO. Para mí es un récord. Siempre había visto meses, meses, muchos meses. Pero yo estuve con él en ese momento, trabajaba cinco o seis días a la semana y siempre lo pedía voluntariamente a que tuviera COVID para estar con él, porque sabía cuán importante era para la mujer. Cuando él despertó, me acuerdo que logré que la mujer la dejara en entrada porque era un caso muy importante. Imagínate, el paciente estaba en ECMO. Yo traté de ponerlo de lado, dormí y todo así para que pudiera despertarlo y que pudiera ver a su mujer. Traté de cuando lo fui a estuvar y a quitarle todo a la sedación, que la mujer estuviera ahí en el cuarto con él para darle la mano. Recuerdo que él despertó ese día, lo estuvamos, todo perfecto y estaba bailando en la cama. Un paciente en ECMO. Una escánula. ECMO viene siendo, en el lenguaje normal, regular, unos pulmones artificiales. Es una máquina con unas mangueras que te saca la sangre a presión del cuerpo, te la oxigena y te la devuelve al cuerpo oxigenada. No te recupera de nada, pero le da más tiempo a tus pulmones de que se recupere de cualquier cosa que haya tenido, cualquier injury. Y eso es más o menos lo que significa el ECMO. En sí, cuando yo vi a ese hombre despierto, a esa mujer feliz, para mí no tenía preso. Un día ella me llamó y me dijo llorando, toda mi familia sabe de ti, yo estoy muy contenta de verte conocido, para mí tú eres un ángel. Yo iba llorando por el camino también porque para mí significa mucho llegar así, de esa manera. Oye, pero el trabajo de ustedes es muy duro. Yo lo digo aquí mucho. Los médicos, Dios los bendiga, tienen el don de saber dónde está el problema y repararlo. Pero yo creo que las enfermeras y los enfermeros, yo creo que hacen el trabajo más crudo, más duro. Pero sobre todas las cosas están todo el tiempo con el paciente. El médico pasó revista a las siete, mañana pasa a las siete de nuevo, pero es la persona más cercana que tú tienes. Pero trabajan muchas horas y a veces tienen sueño y en medio del cansancio, el sueño, tienen que estar tan milimétricos que no se pueden equivocar en poner esto aquí, esto allá. Y yo cuando cuando viste a ese hombre bailando allí, me imagino que eso es como si fuera un una inyección de adrenalina, no? Lo fue. Los médicos saben, los médicos están conscientes de que de que los enfermeros son sus ojos, sus manos y todo mientras ellos no están. Ellos confidenciadamente en nosotros también. Por ejemplo, un ejemplo de un paciente que tuve, el hombre tuvo una necrosis en los intestinos, una perforación. El primer día que tuvo pacientes estaba grave. Sin los intestinos no puedes vivir. Lo dejaron abierto el primer día para el que iba a pasar con él. Cuando la mujer llega el primer día, me dice, llorando, una muchacha joven también, me dice, estábamos de vacaciones en Miami. Nosotros no somos de aquí. Tenemos un bebé de cinco meses. Yo me estoy quedando en un hotel. A mí se me hizo la vida. Yo dije, Dios mío, que yo tengo un baby también y me muero si me pasa algo así. Ese día lo llevé al salón. Tenía, no, un árbol de navidad de medicinas para la presión que hacen más daño porque realmente lo que hacen es hacer vasoconstriction constriction de las venas. Los intestinos le hacen más daño. Si está necrótico ya que tú lo sigas apretando, lo estás matando. Y lo llevé al salón de operaciones. Él estaba abierto. Todos los días lo iban a llevar al salón de operaciones. Cuando lo llevo el primer día, el paciente seguía, viene el médico a traérmelo para atrás y yo le digo, hay que hacer algo de todo para ayudarlo. Tiene un bebé. Y el doctor me dice, sí estamos haciendo todo lo posible. Este caso nos tiene muy afectados a todo el mundo. Me fui ese día a las 10 de la noche tratando, mi turno termina a las 7. Me fui a las 10 de la noche poniéndole fluido, fluido, sangre, todo lo que podía para tratar de subirle la presión sin tener que abusar de los medicamentos. Cuando yo lo llevo el otro día al salón, el médico se queda así como, ¿qué sucede? ¿Qué hiciste? Nada más lo llevé con los sedantes. No había un medicamento para la presión. Y los médicos se quedan así como, no puede ser, ¿qué hiciste? Cuando regresan a traérmelo, el médico viene súper contento y me dice, es increíble, está mejor, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar a la mañana para verlo porque no estaban ya negros, estaban morados, moraditos. Se puede que se esté recuperando, vamos a ver. Ya después lo tuve como tres días. Al otro día ya no me lo vuelven a dar más porque el paciente estaba más estable. Lo llevan a, cuando vuelve al médico, viene el médico, el cirujano es súper contento a decirme, mira, ya están rosaditos, le cortamos unos pedacitos, ya lo pudimos cerrar, el hombre se va a recuperar. Y yo miro al médico y le digo, doctor, yo no soy la enfermera. Y me dijo, yo sé, pero también que a ti te importa mucho ese paciente. Y para mí eso fue como, sabes que ellos también notan que tú te preocupas por los pacientes y eso es muy bonito. El día que más alegría me dio fue el día que yo llegué y el paciente estaba despierto con su mujer al lado y se me tiró arriba la mujer abrazándome y me dijo, trabajaste muy duro por esto. Muchas gracias. Eso no tiene precio, realmente. Oye, yo estaría escuchándote aquí la tarde entera porque yo supiera que una cosa que yo quiero cambiar en los medios, en los canales, es que si te has dado cuenta, siempre se promueven las noticias malas, la gente mala, el que tarjeteó, el que robó, el que hizo. Y llega el momento en que la gente cree que la comunidad cubana somos así como lo que sale en las noticias. Lo que pasa es que la gente buena nunca está en las noticias. El plomero que lo hace bien, el que hace bien el techo, el que hace bien la ingeniería, el que hace bien nadie lo entrevista. Y yo creo que hay que devolverle a la humanidad completa la confianza en nosotros mismos porque estamos como erizados con todo el mundo. Y yo creo que a la gente le alivia saber que si un día tiene un problema, hay ángeles como tú en esos hospitales que hacen que hacen todo lo posible. Yo tengo un videíto sorpresa para ti que me lo han mandado y bueno, te invito a que lo veamos juntos. Mi nombre es Omar Martín, yo soy paciente COVID. El pasado septiembre del 18 tuve un accidente en una de mis piernas, bueno las dos piernas. De ahí a la semana caí con el COVID. Fui ingresado en el hospital de ahí de la playa. Entrarnos al hospital, el primer contacto que tuve, bueno fueron con los doctores y la primera persona que me atendió como enfermera fue Karen. Y bueno, estoy muy agradecido a Karen porque se portó conmigo aparte de ser la tremenda enfermera que es. Personalmente se portó muy bien con nosotros. Ella tuvo todo el tiempo a mi esposa Candy informándole todo el proceso medio. Tuve alrededor de 15 días estado de coma bien grave. Ella estuvo ahí conmigo. Las atenciones fueron increíbles y estamos muy agradecidos de ella, de lo profesional y como persona. Mi nombre es Candy y yo soy la esposa de Omar Martín. Karen fue la enfermera que lo recibió. Creo que unos días que él estuvo ahí ingresado, Karen trabajó más horas de lo necesario. Estaba en comunicación conmigo. Me hizo un FaceTime un día para que lo viera, para que él escuchara mi voz. Ella le hablaba con mucho amor, con mucho cariño. Le hablaba de la familia. Me dio su número personal para que la llamara, para que le mandara fotos y videos de la familia, para que él escuchara las voces de nosotros. Ella me llamaba cuando terminaba su turno para darme informe de cómo él estaba, cuál era la enfermera que iba a entrar, para que yo pudiera estar en comunicación. Siempre estuvo en contacto conmigo. Lo trató con mucho cariño, con mucho amor. Es una enfermera que, como ella, hay pocas, hace su trabajo con mucho, mucho amor. Tiene pasión a lo que hace. Y estoy segura que enfermo que cae en sus manos, enfermo que se recupera. Dilo, hola, Karen. Aquí te habla Johanna y Dila. Hola, mi amor. Le mando muchos besos, muchos saludos. ¿Sabes que te quiero un montón? Este me acabo de despertar. Te agradeciste. Porque tú viste ahí cuando me lo necesitas. Dios sabe quién pone en nuestros caminos cuando me lo necesitamos. A tu corazón tan bello y especial, que me cuida tan bien. Sin ese cariño y ese amor, no hubiera sido la medicina la mejor reparación que he tenido sin el amor que me ha dado. La verdad. Eres muy especial. Que Dios te siga bendiciendo. No solo por la profesión, no quieres como enfermera, sino como ser humano. Con tu empatía. Te has hecho hoy. Te debo muchísimo. Te quiero muchísimo. Espero que seamos bien amigos siempre. Gracias, Karen, por todo lo que hiciste por mí y por todo lo que hiciste por nuestra familia. Te lo agradezco. Gracias. Yo estoy inmensamente agradecida a ella. Nunca tendré como pagarle todo lo que hizo por mi esposo, el cariño que nos ha brindado. Y sabes que aquí tienes una familia nueva. Te queremos, Karen. Para toda la vida. Aquí yo y Dina. Te queremos estos dos milagritos de vida. Seguimos aquí, en este mundo contigo. Bueno, yo también te doy la gracia. Y te envidio. Te envidio porque yo siempre quise ser médico. De chiquitico yo operaba los kawaios. Sí. Me gustaba mucho la medicina. Hice concursos y todo. Bueno, gané la carrera y todo. Y bueno, tú sabes que en Cuba es por convocatoria. Hay que ir para la UCI los mejores expedientes. Pero tenía alma de mérito. Pero imagínate qué clase de placer vivir cada día sabiendo que hay ahí fuera cientos de personas que en estos años han pasado por tus manos. Que muchos de ellos ya no estuvieron y que hoy viven, aman, respiran, están con su familia. Gracias a ese esfuerzo que tú haces, que a veces es ese poquito extra el que marca la diferencia. ¿Cómo tú te sientes, Karen? Un mensaje final a todas las enfermeras del mundo, a toda la gente que le gusta hacer las cosas bien y que ama su profesión. ¿Qué le dirías? Bueno, primero que nada a mis pacientes decirles que mucho más de lo que yo pude hacer por ellos, ellos también por mí. Porque me han enseñado al valor del tiempo y de la vida. Y eso es muy bonito también. A los demás que sigan, a los enfermeros, los médicos y todo, el que haga lo que haga, el bañil, el plomero, a todo el mundo que haga lo que haga, lo hagan con pasión y lo hagan bien hecho. Eso es lo más importante. Cuando haces las cosas bien a largo plazo, siempre se ven los frutos. Si tú disfrutas lo que estás haciendo y lo haces con las mejores intenciones, siempre va a salir bien. Karen, un abrazo enorme. Te queremos mucho. Y bueno, ahora todo el mundo preguntando en qué hospital trabaja Karen. Me voy a apretar una oreja como algo. Karen, gracias por dedicarnos estos minutos de tiempo. Igual que sé que siempre estás muy de corre corre. Eres una madre excepcional también. Y bueno, Dios te bendiga siempre para que sigas además haciendo. Esta obra tan maravillosa con toda la gente que pasa por esas santas manos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Me encanta, me encanta. Y por eso hay que seguir trayendo aquí a gente buena.